Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos nos invitaron a la inauguración del negocio de Babyface El buen Oscarito de Big & Fashion ¿Cómo andas carna? Muy bien Excelente ¿Cómo andas choy? Inicia la inauguración amigos de los antojitos del Babyface A ver sapa que te quiero mucho, ustedes también Abuela, échale ganas y échale Mis gérmenes ¿Ya viste que todos te comentan? Aquí andamos mi compa Chelab anda con todo Amigos llegamos aquí Con chulo comemos Y siempre que nos vemos Echa calientita Todo el día con Chelab Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos nos encontramos en la bella ciudad de Monterrey Que por cierto aquí Tengo el cerro de la silla Ah no, esto no es ¿O sí? No lo sé Tú dime No sé El punto es que estamos en Monterrey amigos Por acá El día de ayer tuvimos grabación con mi sortidón Más hay que grabar con este cabrón No mamen amigos No, 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 no Pero bueno El día de hoy amigos nos invitaron a la inauguración del negocio de Babyface El buen Oscarito de Big and Fashion De pues también lo conocen por Por la majaniza Entonces pues vamos a ir para allá Vamos Mr. Tibón Mi compadre El buen Shuri que por acá ya anda Hoy me he dormido gente todavía Papu Es hora que despiertes ¡Despierta! No mamas cabrón Y pues obviamente pues yo ve a su servidor Entonces vamos a ir para allá De hecho ya se nos hizo tarde Este canijo se quedó dormido Pero ya vamos para allá amigos Así que pues a ver Ahorita ya nos está esperando Mr. Tibón por allá en el carro Pero pues ahorita a ver qué A ver qué acontece amigos Ok Ya que andemos de camino Y sigo grabando Ya Ya vamos camino al evento Ya pasó Mr. Tibón Bueno como se supieron ya Pues ya estaba fuera de ahí del Tepa Aquí viene el Shuri Y aquí viene el Mr. Tibón ¿Votea güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda güey? ¿Qué pedo? Traigo el pelo al chuponcito Él es el que te está chingando Ah sí lo estoy viendo Ya casi vamos llegando amigos No es que Dimos unas vueltas de más porque Pues aquí este tibón no sabe manejar Entonces vaya madre Todos mis amigos son un borracho Buena una pura pincha chéve No güey ¿Cómo andas carna? Estoy bien Excelente ¿Cómo andas chéve? Buenas Buenas ¿Qué pedo puto? Qué rollo Qué rollo ¿Cómo andas carna? Está bien güey Estoy aquí con el mismísimo El mismísimo satanal mi compadre Este vato Este vato es ¿Al chile qué? ¿Qué hallo güey? El Shuri El Shuri Ya vio mi Shuri ¿Cómo andas perro? Este güey Que si viene directo del infierno Hermosillo Sonora registró Una de las temperaturas más altas del mundo Escuchen bien Alcanzaron los 47.5 grados Es la primer persona que conozco que se salva del infierno Cuando te mandan al Oxxo es un vergo de calor Sí güey Ah verga Y cuando Pero cuando te pones tú al lado no güey No Sí güey Te topo todo pero la sombrita No Tiene que estar bien Alex Todo bien Todo bien Oye está fuera de calor bien fuerte Está bien feo No Esto no es calor Aprovechando que prendes la cámara A ver Esto no es calor güey A ver pues aquí andamos ya en Los Santos Del Baby Aquí anda toda la bandita Todos los dos Del Anfasi Todos los Los de aquí a de Monterrey Los comandantes Del Baby Y pues todavía no cortan el listón Pero ahorita que Ahorita que lo corten Pues ya vamos a pasar Para Para ver que tal está por dentro Amigos Y aquí vamos a andar Inicia la inauguración amigos De Los Santos Del Baby Del Baby Toda la banda La prima Vamos a hacer la inauguración Del listón Muchachos Y cada uno de los creadores De contenido Lo que le quiera desear Al negocio Que sea más próspero De lo De lo que va a ser Entonces Pegamos con Mr. Tibón Mi Baby Aquí tome con Mr. Tibón Siempre apoyando a los amigos Ya saben que los quiero Les deseo que tengan mucho éxito Mucha abundancia Y lo mejor de los éxitos Para los antojitos del Baby Face Sí señor Ríos de la alianza Mi Baby Mamalón Éxito 2023 Vamos con Toño Juana y López Ya te la sabes Chiquito Mamá y papá Mucho éxito Y si no completamos Ahorita hacemos Uno de los Miga Fashion Carnita Chiquito 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 Comparito Ya sabes que eres yo Todos los mejores compras Y yo que te puedo decir Y ya lo sabes Que te amo un chingo Y que todo el éxito Y tú ya lo tienes Y hay que darle para Saludos De ti En ningún momento Alex Villanueva Ya sabes que te admiro Y chido Darle empleo A mucha gente Trabajadora Y pues con un Con algo tan bonito Y tan noble Como es la comida Y pues yo sé que es algo Que te apasiona Y pues todavía Aquí vamos a andar Muchas gracias Felicidades Yogi Bateador Mucho éxito A ti A tu mamá Y a tu esposa Que les vaya bien Chido en este negocio Y aquí vamos a andar Seguir Malvadines Mucho éxito Gracias cariño 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 Y que te vayas Super bien Este año Y todos los años Que vienen Luisito Delgado Las mejores bendiciones Mi hermano Mucho éxito Total de bendiciones Adiós Y que siga No sé qué Vamos a darle con todo Toti Que tiene negocio Sabe qué onda Ya sabes Que te deseo lo mejor Lo que te podamos Echar la mano Lo que nos podamos Apoyar Ya sabes Mis mejores vibras Para ustedes Las familias Que les vaya muy bien Y que la rompa A mi cabrón Que lindo Pequeño Pequeño Yen Papá ¿Tú sabes qué? Sígueme entonces Enraña Te quiero mucho Ustedes también Abuela Échele ganas Si este negocio va para arriba Y primeramente Dios Todos hagan bien Los amo Vamos El quien para que las ¿Alguna familia que quiera decir unas palabras? ¿Qué falta? Son de pocas palabras Lero 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 El algoritmo Me está dando El baby sabe que lo quiero mucho Y que lo conozco desde que fue su piñata Desde que estaba como por así Desde que estaba chiquitito Desde que no tenía 38 ¿Qué falta? ¿Nadie más? Muchas felicidades Que te vaya muy bien Te deseo lo mejor Y ya sabes que es lo mejor Muchas gracias Yo también quiero decir unas palabritas Jordito Doña Silvia Tu comadre Muchas gracias por permitirme Ser parte de uno más de su familia Gracias por abrirme las puertas de su casa Oye, ¿no? Gracias Los quiero mucho Les deseo mucho éxito En este nuevo negocio Esperamos que prospere Que crezca Y saben que cuentan con todo el apoyo ¡Ven por el día! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Chemos comer! ¡Chemos comer! Yo creo que Lucía quiere decir algo ¡Hueve! 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 Caintense ¡Quién con mano con mi compadre! ¡Si! ¡Nos vemos en el momento! ¡Oigan lo que se siente Gordo! ¿Como te gusta? ¿O tienta? ¿Cómo te gusta? ¡Tienta! Línea, línea, inauguración, güey. Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, cancelenlo todo. Son los ocho. El día de hoy. A ver, saco una con esta también. Y ya con esta. Ay, apuérdame. Ahí voy, güey. Carmela, güey. Mis gérmenes. ¿Ya viste que todos te comentan? Sí, no mames. Se mamo en mis gérmenes y la verga. Chuy. Comenando el balón. Chuy, la balón es ya. Otra tomamos. ¿Qué va? No me haces endevesa, güey. Chuy, tengo hambre, güey. Igual, güey. Que no veníamos sin nada, güey. Haciendo un negocio de comer, güey. Sí. No, no se me hagan. Y no, la encilla, güey. Ya me cansé. Está parado. Chuy. Pendejo. Ahorita, a ver. No, está lleno adentro, amigos. Ahorita entré a grabar. Bueno, las tomas que vieron, pues, son de hace dos segundos. Está lleno, entonces, ahorita que se despeje tantito. Sí. A ver cómo metemos el suyo ahí. De que adentro, adentro. ¡Uy! ¡Tengo hambre! Al ver a su amigo poner un negocio, que le dé el chido, que le vaya mal. Siempre, siempre es bueno ver a un amigo, a un buen amigo, triunfar o cumplir alguna de sus metas. Sí. Regresa, digo. Bueno, voy a ir a la tienda de vegan fashion. Que hay mucha abundancia. Sí. Bueno, voy a ir a la tienda de vegan fashion ahorita. De palambuela, chaparro. Ay, güey. Amigos, pues, por fin se despeje un poquito ya aquí la deshebrada. Yo quiero dos de deshebrada. No, se ha pedido ahorita ya para, ya les enseño la carta y les digo que me pido. ¡Ea! ¿Cuándo tienes para allá, Marta? Estoy buscando, papá, le pensé que te había sido. Hombre, viejo, aquí estamos firmes porque no me voy a ir a probar las rodillas de veinte. A ver, amigos, ya nos sirvieron las rodillas. Pedimos tres rodillas. Ah, por cierto, ahí está el baby, man. ¿Cómo lo hacemos, güey? Sí. ¡Holi! ¿Me está grabando a mí? Sí. ¡Holi! ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí. Ah, eh, aquí andamos. Mi compa Chelab anda con todo, eh. ¿Qué te pediste, Chelab? ¿Tres rodillas, carnal? ¿Tres rodillas? No, te vas a pedir más, yo sé lo que te digo, güey, vas a ver. Vamos a ver, amigo, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué show. ¿Cuál es el mes que tenga aquí? Están 10 de 10, güey. Mira. La mordida y se sorprendió. La mordida y se sorprendió. Ah, no. Le vamos a dar 10 de 10, jajajaja. Peleando. A huevo, eh. Teníamos un niño y íbamos a gritar. Vamos a terminar de comer, amigos. Ahorita es el mismo. Ya. Amigos, pues, ya nos vamos de aquí del, de, de los antojitos de Baby. ¿Te les ayudo? Eh, sí, con un parito. Y, ah, hay que, hay que bajar el suelo, amigos. Sí. No me acordaba. Fidel Velázquez, el gran horno. Bueno, pues, ya está, Carlos. Muchazo, güey. Sí, una mención ahorita. Sí, una mención ahorita. Ah, es camarada, güey. Ah, por favor. Nos hablaron. Oye, mira la gente dónde te ubicas, güey. Estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, en la calle Decreto Presidencial 6800, la Plutarco Elias Calles, es la colonia, carnal. Decreto Presidencial 6800, Plutarco Elias Calles. Para que vengan aquí a los antojitos de Baby Baby. A huevo, carnal. ¿Qué te pareció? ¿Está bueno? Sí. No, qué bueno. No sé. Ya sabes que estás en tu casa, hermano. Qué bueno, güey. Y tienes una obligación de orden adelante de que cada que vengas a Monterrey tienes que visitarme o invitarme a donde andes, eh. A huevo. ¿Eh? ¿Seguro? Ya está. Ya dijiste, hermano, eh. Un momento como ustedes. ¿Qué onda, carnal? Ya. Despedidnos. Mi Alex, hermano, me dio mucho gusto conocerte. La neta, un tipazo, mi compa, una persona bien sencilla. No, pásalo, pásalo. Y que Demuestra que no hay un límite para las cosas Como lo dice su podcast Siempre echándole ganas Oye Compadre, abiertísimo para llegar a tu podcast La neta, vi el cotorro que te aventaste Con el baby, yo estaba ahí detrás de cámaras Y bien chingón Mi compadre, arma todo el set El solo, le vale verga Compadre, la neta Mi respeto, mi admiración para ti Y que chingón wey Que hagas lo que te propongas A Chile, que verga perro Y a ver si para la próxima ¿Nos camagositos o qué? Pues así, peladitos El papá de los camarones Peladitos en la boca Pinche camaroncito que te caiga el perro A huevo Ahí estamos en seguir, nos vemos Oigan amigos Pues miren, aquí en Monterrey La pinche comida nunca falta Y venimos aquí A chambear wey Andamos bien llenos Y venimos a otro negocio Que venden cocidas Que se hacen mantequillas Entonces venimos Ni modo amigos Nos invitaron Ni modo de decir que no Ahorita Ahorita hacemos un huequito A ver como lo hacemos Habrá baño Una sacudidita Ahorita vamos a ver que chingón Pues nos equivocamos del lugar ¿Qué pedo? ¿Eh? Nos equivocamos del lugar ¿Qué pedo? Estamos bien punteros Vamos a donde sí es Amigos Lo bueno es que podemos estar hambre Wey ¿No? No puedo ir a pie wey Si quieres Amigos Llegamos aquí Al grano Ya por fin Ya llegamos Y nos sirvieron una comidita Algo bien Algo Algo bien Y pues nada Vamos a ver que pedo ¿Qué esperanzas tienes wey? Pues huele bien rico Oye huele la característica Costilla texana Ahumada No sé en qué leña Pero está adobada Adobada Pero está ahumada en leña A huevo Y huele bien rico ¿Tú chui qué? ¿Qué esperas wey? Ya me volvió a dar hambre Ya me volvió a dar hambre Se ven con ganas Se ven con una costilla No hace ni Yo creo que Ni una hora que conmigo Estas son las costillas ¿Se te antojan wey o no? Bueno te hagas hambre wey Ya te hagas wey Este le cuyo No me voy a dar hambre Oye viene con los pinzitos Estos para que los hagan Oye no me Oye se ve que se Salsitas ¿Ella está acá en acá? Sí A ver No sé si me veo o no me veo Mantequilla wey Mantequilla Mantequilla pura gente Chuy Métale el diente wey Eh wey Vas a engordar bien machín Este en Monterey wey No mamá Ojalá Ya hace falta Mira, mira, mira Mira, mira Mira El chuy Mira vato Se deshace en la boca Se deshace en la boca Oigan Van a decir que es pura mamada Pero neta Si se deshace Amigo Ah si se deshace vato Ahorita me voy a preparar una con limoncito así Un taquito Andale un taquito Un taquito Amigo pues ya me hice un taquito aquí A ver que tal wey Me grabas a ver que pedo Un taquillo Vamos a ver que show A ver que medio que tenga Metemos Todo está muy bien compadito Y si no estuvieran buenas ligeras la verdad Es como un guacamolito No tan picor Es más sabor que picor Vamos a seguir comiendo Vean Super rico de la casa también Elote, champiñones, papas galianas Cinco quesos y más que son Deliciosos A ver A ver A ver Con la familia Cuatro o cinco personas ¿Qué nos acaban de traer compadre? Tenemos aquí el pollo Los cinco quesos Lo hacemos en un sartén artesanal Un pollo relleno de arroz Super riquísimo De la casa Vienen con elote Champiñones, papas galianas Cinco quesos Más que eso aún Para toda la familia Cuatro o cinco personas Totalmente ready Que disfruten Que te amo ¿De dónde eres tú, compadre? ¿De dónde eres? Colombia De Colombia Ok Te escuché el acento diferente Qué buen acento Sí Gracias, compadre Gracias Oye, güey Gracias Quiero una costilla La comemos todo el día Quiero luchar Que esa tía Lo comemos vida mía Que te encanta Que te gusta No te quedes con la gana Vamos a comerlo hoy Y toda la semana Con Chuy lo comemos Y siempre que nos vemos Siempre nos prendemos Ese pan Ese elote Sabe rico Delicioso Lo comemos Bien cremoso La tortilla Recién hecha Calientita Todo el día Con Chela Vamos a comer Vente Para acá Vamos a comer Sin parar Me encanta El pollito A los cinco quesos Vamos a comerlo En exceso Que rico se deshace Lo comemos Pase lo que pase Aunque de este día Yo no pase No, no, no ¿Dónde está? A ver Avientate una Aquí andábamos Bajoneando Después de la Caguamisa Mejor sigue comiendo Vamos a seguir comiendo Yo no me cabe nada más Amigos no manches No la hemos pasado comiendo en Monterrey Bien machín Se me hace que yo así guardé unos 5 kilos De tanto comer Seguro yo también Aparto del baño Aparto del baño La gente nos ha tratado muy bien Bien chido Oigan por cierto Muchas gracias a Henry que nos invitó A conocer el gran horno Henry Todos los días está en nuestros en vivo Ahí para que también vayan Este es el dios del canal Entonces pues ahí síganlo Gracias hermanito Gracias por la invitación Chuy como quedaste Enojado porque le pediste la silla de rueda a él Y a mi que no me pide paro Yo que si traigo No mira mi cara Quiero Quiero Hasta me dio el mal del puerco Quiero dormir Me dio tristeza Ahora quien va a cargar a quien Vamos a pedir todo esto para llevar Porque si ya Eh wey que vamos a cenar Esto wey no mames Hay burros también Vamos a prender el carbón Este wey quiere prender el carbón ahorita Amigos Tómala a ver Estás en Monterrey papi Tienes que aprovechar Eh wey me voy a virolo Que pedo No sé Así está Richi Richi ya no te duendes Wey Ya no te duendes Cállate perra Cállate perra Vá ya Si Amigos Ahorita seguimos Amigos Ya Eh Pues llegamos al Al depa Neto estamos encansados Igual bien llenos verdad wey Cabrón Que es verdad Andamos bien llenos Si wey Estamos hasta el tronco Deja tu wey Hay un chingo de comida Menos de cerveza No mamá Ya están Ya están tomando estos canijos Pero bueno Bueno vamos a grabar podcast Yo aquí termino Este video Espero les haya gustado Un video donde hubo mucha Mucha plagazón Mucha comida Sigan a Mr. Tibón En todas las redes Igual Mr. Tibón Yo soy Mr. Tibón Igual en Más que hemos team Eh Más carbón Y al suyo Pueden seguir en TikTok Y en Instagram Eh Como yo soy Eishui Igual en YouTube Así que Pues nos vemos Gracias amigos Eh Bye Saluditos Eh Uh No le Mr. Tibón Ya se quito el condón Que usan la cabeza Pero bueno Jajajaja Jajajaja Nos vemos amigos Recuerden siempre Vivir una vida Sin limitaciones Hasta la próxima Bye bye Ah Siganme en todas las redes sociales X Elabla En todas Y cada una de ellas Y si les gustó Dejen su manita arriba Suscríbanse Y activen La campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Ahorita Vamos a grabar podcast Con estos dos canijos Va a estar bueno Así que Espérenlo Ya Oh no Si